Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio cargado de descubrimientos arqueológicos y paleontológicos que te, aseguro, te van a dejar sin palabras. Desde una teoría revolucionaria que conecta la extinción de los dinosaurios con la dieta de nuestros antepasados, hasta el hallazgo de nueve princesas bárbaras enterradas en Mérida. Esto promete, pero eso no es todo. Hablaremos de la gran muralla china que resulta a ser 300 años más antigua de lo que creíamos, y de los inquietantes cráneos cortados que decoraban los muros de antiguas ciudades en la Hispania de la Edad de Hierro. También exploraremos cómo los chimpancés comparten cultura y tecnología avanzada, y cómo la Cueva de Altamira esconde mucho más arte rupestre del que jamás imaginamos. Y para cerrar, te sorprenderemos con la brutal guerra civil romana que devastó Hispania, con los piercings prehistóricos que desgastaban los dientes hace 30.000 años y con un espectacular entierro en Sevilla que contenía 270.000 cuentas y flechas prehistóricas impregnadas de veneno, el secreto letal de la caza hace 7.000 años. Recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionpalark.com. ¿Listos para descubrir lo que esconde nuestro pasado? ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. Dinosaurios, los jardineros de la evolución humana. Y si te dijera que nuestros antepasados empezaron a comer frutas gracias a la desaparición de los dinosaurios. Suena loco, ¿verdad? Pues un estudio reciente sugiere que, después de la extinción de estos gigantes, los bosques se volvieron tan densos que impidieron que la luz llegara al suelo. Y esto provocó una reacción en cadena. Los árboles empezaron a generar semillas y frutos cada vez más grandes en su lucha por sobrevivir y atraer a animales que dispersaran sus semillas. Y sí, esos animales acabaron siendo nuestros propios antepasados primates. Esta investigación ha sido liderada por Christopher Doughty, profesor de ecoinformática en la Universidad del Norte de Arizona y publicada en la revista Paleontology. Su equipo ha demostrado a través de modelos informáticos y análisis del registro fósil cómo la extinción de los dinosaurios cambió para siempre la dieta de los primeros primates. Antes, los frutos eran escasos y pequeños, pero al desaparecer los saurópodos que derribaban árboles y abrían el bosque, los árboles crecieron sin control y los frutos se volvieron enormes y deliciosos. El menú perfecto para nuestros antecesores frugívoros, esos animales que se alimentan principalmente de frutas. Y lo más sorprendente es que estos cambios en el tamaño de las frutas sigue ocurriendo hoy en día. Donde los humanos han talado bosques, el sotobosque se abre y las semillas vuelven a ser pequeñas. Así que cada vez que te comas una manzana, recuerda que quizás se la debas a un dinosaurio extinto hace 66 millones de años. Las nueve princesas bárbaras de Mérida Imagina pasear por Mérida y bajo tus pies se esconden los secretos de un linaje perdido. Nueve princesas bárbaras que desafiaron el tiempo. Así es, en pleno corazón de la antigua Emérita Augusta, los arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida han desenterrado un hallazgo sin precedentes en España. En un solar conocido como el Corralón de los Blanes, apareció un conjunto funerario compuesto por nueve tumbas, todas de mujeres jóvenes enterradas con lujosos ajuares. Broches en forma de insecto, fíbulas plateadas y anillos de oro revelan que estas chicas pertenecían a la alta nobleza, pero no romana. Sus joyas son típicas de los pueblos bárbaros del este de Europa. Los estudios apuntan a que podrían haber sido parte del séquito del rey suevo Réquila, quien tomó Mérida en el siglo V. La hipótesis más aceptada es que eran princesas extranjeras, llegadas de las actuales Ucrania o Polonia, y que acompañaron a su pueblo en la conquista de Hispania. Un hallazgo que conecta a Mérida con la épica migración de los pueblos germánicos. Y por ahora, estas jóvenes nobles descansan como silenciosas testigos de un capítulo poco conocido de nuestra historia. La Gran Muralla es 300 años más antigua ¿Sabías que la Gran Muralla china es todavía más antigua de lo que pensábamos? Y no, no hablamos de unos cuantos años, sino de 300. Un equipo de arqueólogos del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Shadong, liderado por Zhang Shu, ha encontrado en Jinan tramos de muralla que datan de finales de la dinastía Zhou hacia el 770 a.C. Hasta ahora se creía que la Gran Muralla comenzó a construirse en el siglo V a.C., pero las nuevas excavaciones han revelado fortificaciones que retroceden su origen al menos tres siglos más. Estamos ante el tramo más antiguo conocido, parte de la Muralla de Qi, que se extiende 641 kilómetros. Y entre los restos desenterrados, hay muros de tierra apisonada de hasta 10 metros de ancho y también caminos y fosos defensivos. Incluso se ha localizado un antiguo asentamiento Pingyin, que podría haber sido clave en la estrategia militar de la época. Y este descubrimiento marca un antes y un después en la arqueología china. Y es que la muralla no solo defendía, también controlaba las rutas comerciales y el acceso a recursos. Y es increíble pensar que esta construcción comenzó siglos antes de la llegada de Genghis Khan. Cabezas cortadas en la Hispania antigua ¿Sabías que en la antigua Hispania cortar cabezas era algo más que un castigo? Sí, en la Edad de Hierro, especialmente en lo que hoy es Cataluña, se practicaba clavar cráneos humanos en las paredes como señal de poder o de victoria. Un equipo de arqueólogos ha analizado estos restos, aplicando técnicas modernas como el estudio de isótopos estables. Los resultados publicados en el Journal of Archaeological Science revelan que muchos de esos cráneos no eran de locales, sino de forasteros. Probablemente eran enemigos caídos en batalla y convertidos en trofeos de guerra. En los yacimientos de Puig Castellá y Ullastred, algunos cráneos fueron tratados con aceites y otros se encontraron en fosos como parte de ofrendas rituales. Incluso hay indicios de que algunas cabezas pertenecían a líderes venerados, lo que transforma estas imágenes terroríficas en un posible homenaje. ¿Exhibición de poder? ¿Rituales religiosos? ¿Terror psicológico? Quizá un poco de todo. Lo cierto es que esta práctica, que recuerda a los celtas galos, demuestra lo compleja e interesante que fue la cultura ibérica de la Edad de Hierro. Una Hispania mucho más salvaje de lo que imaginábamos. ¿Chimpancés con cultura y tecnología propias? ¿La cultura es exclusiva de los humanos? Un nuevo estudio liderado por Cassandra Gunasekaram y Andrea Migliano de la Universidad de Zurich revela que los chimpancés también tienen su propia cultura y tecnología y la comparten entre comunidades. Estos primates no solo usan herramientas simples como esponjas de hojas para beber agua, sino que han desarrollado técnicas avanzadas. Por ejemplo, en el Congo, los chimpancés fabrican complejas sondas para pescar termitas, tallan un palo duro para perforar el suelo y luego preparan un anzuelo vegetal con la precisión de un artesano. Pero lo más increíble es que estos conocimientos se transmiten de generación en generación, sobre todo gracias a las hembras que migran entre grupos y llevan consigo tanto genes como tecnologías. Esta investigación publicada en Science demuestra que sus innovaciones no son casuales, son aprendidas, conservadas y perfeccionadas durante miles de años. Así que ya sabes, si pensabas que solo nosotros desarrollábamos cultura tecnológica, los chimpancés acaban de enseñarnos que no estamos solo en eso. Una mirada curiosísima al espejo evolutivo más cercano que tenemos. Altamira esconde más arte del que creíamos Pensábamos que ya sabíamos todo sobre la cueva de Altamira, pero la historia acaba de cambiar. Gracias al trabajo del equipo dirigido por Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, se han descubierto 33 nuevas figuras en zonas de la cueva que apenas se habían investigado. A menos hasta ahora. Estos grabados paleolíticos, muchos de ellos finísimas representaciones de animales, como ciervos y caballos, están ubicados en el sector 5 de la cueva, a lo largo de una pared de 28 metros. Algunas figuras tienen más de 36.000 años, anteriores incluso a los famosos bisontes polícromos del techo. El hallazgo se enmarca dentro del proyecto El Primer Arte de la Humanidad, que busca redescubrir el verdadero alcance del arte rupestre en Altamira. Y los resultados no pueden ser más emocionantes. Se confirma que Altamira guarda un tesoro aún por explorar, con cientos de metros de galerías que podrían contener nuevas sorpresas. Este descubrimiento no solo amplía el catálogo de arte paleolítico conocido, sino que también nos obliga a replantear cómo vivían y se expresaban nuestros antepasados. Altamira sigue viva, muy viva, y tiene mucho más que contarnos. La guerra civil que arrasó Hispania ¿Sabías que Hispania fue escenario de una guerra civil brutal entre romanos? Hace 2100 años, el territorio de la actual España se convirtió en un campo de batalla devastado por la Guerra Desertorio, un conflicto fratricida que duró 10 años y cambió la historia de Roma y la península para siempre. Los arqueólogos, liderados por Francisco Romeo y Fernando Quesada, de la Universidad Autónoma de Madrid, han encontrado pruebas escalofriantes en sitios como Cabezo de Alcalá y Valencia. Más de 600 proyectiles de plomo, barricadas de urgencia y los restos de 14 personas que fueron descuartizadas en vida, revelan la ferocidad de las batallas. Durante la contienda, Sertorio, un general romano convertido en rebelde, desafió a Roma desde Hispania. Aliado con pueblos íberos y celtíberos, resistió el asedio de tropas tan legendarias como las de Pompeyo Magno. Y la destrucción fue tan extrema que algunas ciudades nunca se repoblaron. Este conflicto fue una guerra de ejércitos, sí, pero también una pesadilla de venganzas, traiciones y exterminio que anticipó la caída de la República Romana, un capítulo poco conocido, pero que la arqueología está rescatando del olvido. Impresionante. Piercings prehistóricos desgastaban los dientes. ¿Te imaginas llevar un piercing hace 30.000 años? Pues eso, es justo lo que ha revelado un nuevo estudio liderado por John Charles Wilman y publicado en el Journal of Paleolithic Archaeology. En el Paleolítico Superior, los antiguos pavlovianos de Europa Central decoraban sus rostros con labrets, piezas incrustadas en la piel cerca de la boca. Pero, ¿cómo lo sabemos? Pues la clave está en el peculiar desgaste de los dientes, especialmente molares y premolares, detectado en esqueletos de yacimientos como Dolny Vestonice y Pavlov, en la actual República Checa. Los investigadores creen que estos piercings provocaban fricción constante, dejando marcas claras en la dentadura. Incluso hay evidencias en niños, lo que sugiere que se trataba de una práctica cultural extendida desde la infancia. Y aunque no se han encontrado los labrets directamente, algunos objetos antes considerados colgantes podrían haber servido como adornos faciales. Y esto cambia por completo nuestra visión sobre la modificación corporal en sociedades prehistóricas. Ya que no solo era estética, sino un potente símbolo de identidad y pertenencia al grupo. Un descubrimiento que demuestra que las culturas paleolíticas tenían tradiciones mucho más sofisticadas y dolorosas de lo que imaginábamos. 270.000 cuentas en un solo entierro Un entierro espectacular acaba de romper todos los récords en la prehistoria de Europa. En el Tolos de Montelirio, cerca de Sevilla, los arqueólogos han encontrado más de 270.000 cuentas formando los atuendos funerarios de varias mujeres de alto rango. Sí, has oído bien, 270.000. Este hallazgo liderado por Leonardo García San Juan y su equipo fue publicado en la revista Science Advances. Y las cuentas, hechas de conchas marinas, estaban cuidadosamente perforadas y tejidas formando faldas, túnicas y tocados que datan de hace 5.000 años. En la edad del cobre, cada pieza necesitaba unos 10 minutos para fabricarse, lo que supone unas 49.500 horas de trabajo, el equivalente a más de 200 días seguidos de esfuerzo colectivo. Y lo más intrigante es que las conchas fueron traídas desde la costa, a más de 100 kilómetros de distancia, lo que indica una red comercial compleja para la época. Este fastuoso ajuar apunta que estas mujeres podrían haber ostentado importante poder religioso o político, un vestuario que no solo deslumbraba, sino que también comunicaba estatus y conexión espiritual con el mar. Un hallazgo que redefine el papel de la mujer en la prehistoria ibérica. Flechas venenosas de hace 7.000 años ¿Qué pensarías si te digo que los cazadores prehistóricos ya usaban flechas envenenadas hace 7.000 años? Pues es exactamente lo que ha demostrado un equipo liderado por Justin Bradfield de la Universidad de Johannesburgo. En la Kruger Cave de Sudáfrica se descubrió un fémur de antílope que contenía puntas de flecha impregnadas con un cóctel de venenos mortales. Digitoxina, estrofantidina y ricina, estas sustancias extraídas de plantas lejanas, demuestran que los cazadores de la época dominaban la farmacología mucho antes de la escritura. Y este hallazgo no solo es la evidencia química más antigua de venenos aplicados a proyectiles, sino que revela una sociedad capaz de viajar grandes distancias o mantener redes de intercambio para conseguir ingredientes exóticos. El uso de veneno convertía las pequeñas flechas en armas letales, capaces de abatir grandes animales sin arriesgarse en un cuerpo a cuerpo. Una tecnología de caza sofisticada que rivaliza con la estrategia militar moderna. Y estos conocimientos prueban que nuestros antepasados no eran simples cazadores, sino expertos en química natural, auténticos ingenieros de la supervivencia. Flipa, ¿eh? Y hasta aquí nuestro increíble recorrido por algunos de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos más interesantes del momento. Desde la extinción de los dinosaurios, que cambió para siempre nuestra dieta, hasta el curioso entierro de las nueve princesas bárbaras de Mérida. Y también hemos viajado hasta la gran muralla china, descubierto cráneos cortados en la antigua Hispania y explorado la sorprendente cultura tecnológica de los chimpancés. Y por si fuera poco, nuevas figuras ocultas en Altamira, una brutal guerra civil romana, piercings prehistóricos, 270.000 cuentas en Montelirio y flechas venenosas de hace 7.000 años. Cada hallazgo nos acerca a nuestra historia y demuestra que el pasado todavía guarda muchos secretos por descubrir. Y recuerda, en las próximas semanas te traeremos más noticias sorprendentes. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu like, que eso nos ayuda muchísimo si te ha gustado este viaje al pasado. Y no olvides visitar nuestra web fundacionpalar.com para conocer más detalles y estar al día de todas las novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.